Tengo la alma llena de amargura y el sentido perdido por ti Más que quiero ya no puedo amarte y no sé que quiere más de mí ¿Dónde fueron a parar las llamas? De los dedos que fundiste en mí Una pena solo es lo que siento, desrecuerdo que tengo de ti La vida tú me la quitabas, me la quitabas, tú me la quitabas Cuando mi cuerpo te abrazaba, cuando tu cuerpo a mí me abrazaba La vida tú me la quitabas, cuando mis besos yo a ti te entregaba Que amanecer, que amanecer, que amanecer juntos quisiera Yo no sé estar, yo no sé estar, yo no sé estar sin ti a mí veras Que amanecer, que amanecer, que amanecer de enredadera Que amanecer, que amanecer, que amanecer juntos quisiera Yo no sé estar, yo no sé estar, yo no sé estar sin ti a mí veras Que amanecer, que amanecer, que amanecer de enredadera Música La vida tú me la quitabas, me la quitabas, tú me la quitabas Cuando mi cuerpo te abrazaba, cuando tu cuerpo a mí me entregaba La vida tú me la quitabas, cuando mis besos a ti me entregaba Si amanece, si amanece, si amanece, juntos quisiera Ya no aceptar, ya no aceptar, ya no aceptar sin ti a mi vera Si amanece, si amanece, si amanece de verdadera Si amanece, si amanece, si amanece, juntos quisiera Ya no aceptar, ya no aceptar, ya no aceptar sin ti a mi vera Si amanece, si amanece, si amanece de verdadera Si amanece, si amanece, si amanece, juntos quisiera Ya no aceptar, ya no aceptar, ya no aceptar sin ti a mi vera Si amanece... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!